Ferrer, de Por Vía TV, campeón. Gracias a Dios, a mi papá que está en el cielo, que duele. A celebrar, se lo merecen los muchachos, me lo merezco, me lo merece el comando. El pueblo me tocaba y nos tocó a todos, qué alegría. ¿Por qué llegaste a esas canchas? ¿Cómo llegaste? ¿Quién te llevó? Para suerte, todo Wilmer Calle, confiaron en mi persona, me timbraron, me hicieron la invitación. Estaba en otro equipo, por motivos personales, opté, preferísele de mí. Como comenté, con algunos colegas tuyos, la felicidad para mí, mi felicidad no tiene precios, la comodidad tampoco, ya que estoy cómodo, estoy feliz y estoy bien. Gracias a Dios, mira, de pasito a pasito nadie nos tenía, nadie confía en nosotros. Y hoy, nosotros confiamos, calladitos, paso a paso, trabajo a trabajo. La familia siempre en los momentos más difíciles. Y hoy se logró un título que creo que es el primero de Canta. De repente se da el siguiente año, de repente se da muchos años, pero yo feliz por contribuir en el granito del Departido Huracán. El gol, cuéntanos, ¿cómo fue? Sabía que iba a entrar, sabía que iba a entrar, desde que lo controlé, tenía que pelear fuerte a un costado, nada más, fue un remate, ya tenía que dar ya en varios partidos, estaba cerca y se me dio, y dedicaba para mi papá, para mi hija, para mi mamá, mis hermanos, mi familia, que todavía estaba pasando un momento difícil. ¿Cuántos años tienes? 36. 36, ¿cuántos goles? No, no, pocos, pocos, pero importantes. Felicidades y a seguir adelante. Gracias por ver.